Es gracioso como hay gente tan subnormal en el mundo, o sea, hoy ha sido, no sé, iba todo bien, ¿no? Cuando me he despertado hoy, y como siempre hago, cojo el móvil y me pongo que se mira en Instagram Lo primero que hago es abrir notificaciones a ver qué tipo de cosas han pasado hoy, ¿no? Que a ver si tengo mails, qué cosas tengo de Instagram, más o menos, y YouTube y tal Y bueno, tenía varios mails hoy, ya que ayer puse por comunidad de abrir una serie donde reaccionaría canciones de los suscriptores Y que tendréis que pasar canciones por email, no sé por qué me enviáis canciones ya, ya que todavía no he dicho que voy a abrir la serie ni nada Solo era, pues, para deciros que tengo esa idea, pero bueno, varia gente ya me ha empezado a enviar canciones No me inviesto todavía, y también me he encontrado con un email que, o sea, no he sudado más en mi puta vida O sea, sinceramente, no es que, o sea, me asusté, pero tampoco fue algo que diga, que tengo miedo de eso, tengo miedo Me han enviado un email, ¿vale? Voy a intentar enseñaroslo Donde básicamente se han intentado poner en contacto la gente de YouTube conmigo, ¿no? Entonces, a ver, espérate que se abra y os lo cuento mejor Vale, el email es este que estáis viendo ahora mismo En 3, 2, 1, lo estáis viendo ahora mismo aquí, ¿vale? YouTube support, eh, su puta madre El email viene de it.spam.control.mail Es un email que viene de Rusia, ¿vale? Pero también pone que viene de, 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 de Estados Unidos Yo no sé de dónde es ya, si es de, 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 de Estados Unidos Pero bueno, me han intentado enviar este email y diréis, bueno, ¿qué pone ahí? Yo no entiendo una mierda de inglés Bueno, básicamente lo que ponen aquí es esto Os lo voy a poner en Google Traductor Yo no tengo problema Vale, básicamente lo que pone ahí es esto Hemos recibido una queja de que tienes muchos vídeos de spam en tu canal de YouTube Pero no tienes que preocuparte Usaremos tu canal por nuestro equipo de YouTube Y te notificaremos por el correo electrónico Te recomendamos que no cargue vídeos, o sea, que no suba vídeos nuevos durante el proceso Mirad, mirad ahora lo que pone, ¿eh? Mirad que esto es muy interesante Complete la información a continuación y le, y responda a este correo electrónico De lo contrario, o sea, que si no hago el formulario Si su canal de YouTube Aquí no sé qué han puesto, la verdad Bueno, querían decir, de lo contrario Si nuestro equipo de YouTube no usa su canal Su canal se eliminará O sea, se va de la mierda Gracias por su paciencia en este proceso El formulario que me piden es este Poner el link de mi canal Bueno, pero lo más interesante y a donde voy Your Channel Password O sea, tu contraseña de YouTube Y yo me he puesto aquí a pensar Y de hecho he contactado con varios amigos de la plataforma Que son YouTubers también Y lo primero que se han fijado es en esto O sea, como una plataforma tan grande como YouTube Va a pedir a un creador que le pase la contraseña de su canal, ¿no? O sea, os imagináis O sea, vosotros, o sea, tenéis que entender Que como YouTube, o sea, la plataforma de YouTube Puede acceder a todos los canales O sea, no hace falta que el creador te pase la contraseña Eh... No sé Me huele muy extraño esto Me han intentado colarla Eh... un email de Rusia Que yo me he puesto a investigar sobre esta mierda El mail.rusia este Y... no sé Mirad Lo voy a poner para que lo veáis Para que después no digáis que no he diseñado todo Lo busco Eh... correo no deseado Lo primero que me pone Nube privada de spam titán Spam filtres No sé, me ponen aquí muchas cosas extrañas Eh... Stop spam No sé Cosas muy extrañas O sea, es que uno A mí A mí personalmente A mí esto a mierda No me huele bien No me huele nada bien Pero ya lo he puesto por comunidad Eh... vale Para los que no lo sepáis Pongo muchas cosas por comunidad Así que es muy importante Que te suscribas Para ver todo lo nuevo que ponga Y bueno He puesto la captura Y he dicho básicamente Que hoy me ha llegado esta mierda He estado en contacto con varios youtubers Y me han dicho que es falso Por sí y por él no Agradecería que me siguieras todo eso en Instagram Porque imagínate que ahora mismo Me elimina del canal O alguna mierda O que caiga en alguna trampa de estas Que se asemeje más a un verdadero Mail de YouTube O algo Y se va al canal a tomar por culo Pues bueno Yo lo único medio El único medio que tengo Para deciros Oye Me han eliminado el canal Y ha abierto este nuevo Es por Instagram Por eso digo que me chiquáis ¿Vale? Para que el día de mañana Cuando no tenga acceso A mi canal de YouTube Tenga otra plataforma Con la cual pueda decir Oye He abierto este canal Porque ha pasado este Este problema con mi canal Sería una putada Que ahora mismo El canal como va Con 32.000 suscriptores Casi 33.000 Mucho esfuerzo por delante Porque vosotros lo sabéis Pues pasar algo así Así que agradecería muchísimo Que me siguierais en Instagram Ya sé que no sería lo mismo O sea No íbamos a tener 33.000 suscriptores En un día Pero siempre ayudaría muchísimo Que me siguierais Por el sí o por el no ¿Sabes? Así que nada Este es un vídeo Que a mi no me gusta Subir esta mierda Es que no me gusta Porque no es mi contenido Pero siento necesidades De hablarlo Tenía que decirlo a alguien ¿Qué ha pasado? Que tengáis cuidado Que tengáis canales de YouTube Y sobre todo esto gente Que seguidme en Instagram Por favor Porque nunca se sabe Lo que pueda pasar Y nada gente Hasta aquí el vídeo Espero que me entendáis Y nada más Nos vemos En la próxima ¡Uh!